Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este curso en el que voy a hacer algo que nunca había hecho hasta ahora que es presentarte mi formación en Cajas Ruti, una formación online. ¿Qué puedes aprender en este curso? En este curso de más de dos horas de contenido que obviamente eso no está en YouTube y nunca lo había hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que puedes aprender? Pues mira, las características de una buena Cajas Ruti, los acompañamientos a una nota, a dos notas, analizando cada intervalo, a la armonía, saber qué es la tónica, la dominante, la subdominante, los acordes de tres notas, cómo se crean, las inversiones de acordes y eso qué es. Te lo explico en la formación. Te aseguro que eso no está en YouTube. De hecho, yo tampoco nunca lo he explicado porque los vídeos que hay en YouTube, incluidos los que yo tenía puestos, pues es la explicación básica y está muy bien, se aprende mucho. Lo que pasa es que en esta formación vamos a profundizar al máximo. ¿Cómo hacer progresiones de acordes en la Cajas Ruti? Podemos tocarla con un sonido mantenido y está muy bien o también podemos cambiar de acorde a tiempo real si estamos acompañando, por ejemplo, a una guitarra que cambia de acorde. Si yo no cambio de nota, pues igual voy a crear disonancia y no me estoy enterando. Errores típicos en los acompañamientos. Cuando ponemos una cuarta y nos pensamos que estamos en una tonalidad y estamos en otra y entonces estamos cantando desafinados porque no sé de armonía. Todo esto y muchísimo más, como el uso de la voz, técnica para improvisar, cómo poder improvisar, aunque no sepa nada de música ni nada de notas, cómo colocando un acompañamiento y unas notas de seguridad yo puedo empezar a cantar de una forma segura, sabiendo muy bien lo que estoy haciendo y a la vez dejándome llevar improvisando, ¿vale? Ese juego de seguridad que me dan las notas e improvisación. También el uso de la Cajas Ruti en sesiones de sonoterapia, de trabajo de meditación y relajación con mi Cajas Ruti para mí o para otra persona. Bueno, pues todo esto que te comento y más cositas, todo muy bien explicado, con un dossier también para que lo tengas todo clarísimo, todo esto es lo que he estado grabando para ti y en este vídeo te lo estoy presentando. Y bueno, ¿qué te apetece realmente aprender a tocar la Cajas Ruti de una forma integral, en profundidad, muy bien explicado? Bueno, soy profe y creo que me dicen que lo hago bastante bien. Entonces, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Te apetece aprender a tocar la Cajas Ruti? Sí, pues te dejo el enlace para que veas la landing, ¿vale? Tiene un coste, por supuesto que tiene un coste, pero le he puesto un precio realmente muy asequible, muy asequible. Que dices, no creo que nadie tenga un problema para adquirirlo. ¿Ok? Pues visita la página que he creado para ti, donde te lo explico todo más en profundidad. Y si lo haces, pues te aseguro una cosa y te lo garantizo. Vas a aumentar por mil tu conocimiento sobre la Caja Ruti y todo lo que puedes hacer con este instrumento, más allá de poner una nota y empezar a cantar. Ey, que está muy bien, pero quizá la estamos limitando demasiado, ¿no? Se pueden hacer muchas más cosas. Todo eso es lo que comparto contigo en esta formación de Ruti Box, ¿de acuerdo? Si miras la landing o si haces el curso, déjame un comentario, ¿de acuerdo? O si tienes alguna duda o pregunta, déjame un comentario, ¿de acuerdo? Nos vemos en la formación. Hasta pronto. Hasta pronto.